Adiós, esto es tu planquita Vamos a ver, estoy dedicado a la gente que nos acompaña Y la gente que nos imprevisa Y que nos estamos unidos Especialmente a la gente que se trata de un millón Porque todo es la noche, la semana A ver, aquí no va a ser el millón Si llegamos a la secar, el que tiene el pavo Escúchalo ¡Escúchalo! ¡Una hora! ¡Y escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Escúchala! ¡Vamos a ver! ¡Escúchale Rosca! ¡Escúchale Rosca! ¡Ok, ya! ¡Escúchale Rosca! ¡Otra cosa! ¡Roma, ropa, ropa! Mi peaceful existiria ¡Otra cosa! ¡De tal vez ya era solidaria resistente! ¡Otra cosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.